Estamos de regreso y es un gusto recibir aquí, como siempre, que lo hemos invitado al diputado local, Adrián Camacho Trejo Luna, diputado del Partido Revolucionario Institucional. Adrián, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, un saludo al auditorio. Oye, pues vimos que la fracción PRI no estuvo muy conforme con el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo. Tienen ustedes algunas observaciones, parece que no quieren cambiar nada, la mayoría panista. Platícanse un poco en general cómo aprecias este presupuesto, que nada más para enmarcarlo, pues es un presupuesto que va a funcionar en un año complicado económicamente a nivel nacional y donde el propio Marques había dicho que quería austeridad. Así es. Bueno, nosotros estamos en esta etapa de la discusión del paquete fiscal, haciendo los análisis de fondo con nuestro equipo de asesores, viendo todas las características del presupuesto, la transversalidad que tanto comentan en gobierno del Estado, pero sobre todo, como bien lo dices, en un año complicado, en un año con sus particularidades en la economía mundial y en la economía nacional, y en un año electoral, habrá que decirlo también, pues necesita nuestra atención. Es cierto que el presupuesto tiene los datos que habían anunciado, como no a la deuda, no a impuestos nuevos. Sin embargo, nosotros creemos que, obedeciendo al mandato ciudadano como poder legislativo, tenemos que ser un contrapeso del Poder Ejecutivo. No es una situación de oponernos por oponernos, sino que para eso fueron creados los parlamentos, para nosotros poder decirle al Ejecutivo, pues a ver cuál es tu iniciativa de lo que quieres cobrar y vamos juntos analizando cuál es tu propuesta de lo que quieres gastar. Y no sólo una... Y un tema adicional, Adrián, el validar por resultados, ¿no? Las inversiones que están produciendo resultados, pues bueno, ni qué decir nada, ¿no? Pero donde no, pues sí. Claro, además ahora con la obligación del nuevo esquema, como se tienen que presentar los presupuestos, no sólo tienen que ser como antes eran por programas, ahora tienen que ser por resultados y tienen que ser además con un ingrediente medible que sea muy claro y que cada tres meses vamos a tener las condiciones para poder estar analizando el avance. No viene como decíamos y no estamos nosotros, por supuesto, en la sintonía de nuevos impuestos, de nueva deuda al gobierno del Estado. Sí hemos sido muy cuidadosos con los municipios y aunque entendemos... Vemos que Guanajuato trae un buen ingreso. Así es. No, el problema es cómo gastárselo. Aquí no tenemos el problema de que tengamos agujeros o deuda excesiva. Que es hablar bien en honor a quien honor merece. Se ha administrado bien. Sin embargo, el Congreso del Estado no es sólo una oficialía de partes y nosotros hemos anunciado y hemos declarado que no tomamos a bien estas reuniones en el seno del poder legislativo, que es donde tendremos que hacer las modificaciones porque el proceso legislativo es así. Nosotros estaremos el jueves votando el presupuesto, primero en lo general y luego las reservas en lo particular, en donde se abre la posibilidad de hacer estos ajustes para ser claros con el auditorio, en donde quítale a esto, ponle a esto aspectos que han tenido éxito y que han sido muy productivos para la ciudadanía, redoblar esfuerzos, aspectos que no han sido tanto o que no hay claridad, pues también poder hacer los ajustes. Entonces, hemos encontrado poca respuesta del Poder Ejecutivo. Mira, por ejemplo, y sé que no es propiamente tu ramo, tu ramo es el turismo, entre otras cosas de lo que vamos a hablar ahorita, pero seguridad pública es el rubro que más aumenta. De pronto sabemos que va a crecer el número de elementos de las fuerzas de seguridad. En un momento en que el país discute mucho cuál debe ser la naturaleza de sus policías, su capacitación, donde tenemos problemas con las corporaciones policíacas, pues no se nos ha dicho nada de cómo se va a gastar ese dinero, de dónde van a salir los nuevos elementos que se van a contratar. Está el mando único también en el horizonte. Y luego sabemos que una gran cantidad de dinero vuelve a ir en esta renta anual a Proyecto Escudo. ¿Cómo vieron esto en particular ustedes? Pues lo vemos a cuenta Bogotá. La ciudadanía, no es sólo un discurso opositor, siente cómo la inseguridad avanza. No es un tema exclusivo de Guanajuato, es cierto, pero es un tema que nos preocupa y nos tiene que ocupar a todos. Cuando nosotros hacemos alguna solicitud de información en el tema puntual del Proyecto Escudo, nos dicen que es información reservada, que eso no se puede difundir mucho. Cuando nosotros no estamos diciendo que nos den la información de inteligencia, ¿cuál van a ser los operativos? ¿en dónde van a estar? Nosotros lo que estamos diciendo es a quién están contratando, cómo están funcionando, cuántas cámaras sirven, cuántos delitos de acto impacto y situaciones delictivas se han podido resolver o se han podido prevenir producto de esta inversión multimillonaria que los guanajuatenses están haciendo. Entonces, ni siquiera vamos hasta allá de que nos digan... Pero nosotros nos enteramos de que esta balacera en León, donde atentaron ahí contra un... Un funcionario del municipal. Bueno, sí, y sus escoltas. No había una sola cámara en una de las zonas de León, pues, digamos, más relevantes por la actividad comercial que se lleva aquí, ahí, la zona residencial que es, ¿no? Claro, son la información que nosotros tenemos que tener para poder hacer una discusión productiva. Si la actitud del Ejecutivo es, tengo los votos suficientes para sacarlo, necesitan una mayoría simple, ellos son 18, por ahí algún partido de los más chicos o algún diputado... O algún priista. Algún diputado ahí que se distraiga, podría tener la espera. Hay unos que han estado distraídos los dos años. Pero no es esa nuestra postura. Nosotros, por supuesto, en una actitud propositiva, queremos, y ha sido nuestro ejercicio, decir en dónde se puede gastar mejor. Nuestra responsabilidad principal, por supuesto, es hacer las leyes, pero también cuidar el tema del recurso público. Nos toca a nosotros ser los garantes de este gasto justo y gasto adecuado. De esto que a los contribuyentes les cuesta tanto participar, lo mínimo que podemos es, a la luz pública, tener esas discusiones. Faltan algunos días, esperamos que el gobierno del Estado cambie de actitud y nos demos la oportunidad de perfeccionar estos instrumentos. Deja, preguntarte en el rubro específico de la actividad turística, que tú presides la Comisión de Turismo en la Cámara. Vemos este aspecto de la Expo Guanajuato Bicentenario. Bueno, podemos hablar en general del tema turístico. Tú, como estás viendo el manejo que se le está dando a esto, hay inversión fuerte en materia de turismo. Ahora vamos a tener una campaña nueva de publicidad con Rebeca de Alba. Y después, si quieres, entramos un poco al tema de la Expo Guanajuato Bicentenario, que a mí me interesa mucho. Sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que uno de los grandes aciertos de este gobierno ha sido en materia turística. Por supuesto, con mi actividad como presidente de la Comisión de Turismo, aparte de estar convencido y decirlo con mucho entusiasmo, vemos los avances objetivos en la materia. El turismo representa el 9.4% del Producto Interno Bruto de este Estado. Son 55 mil millones de pesos los que año con año se suman a la actividad de este Estado, teniendo en el turismo el segundo gran motor que puede convertirse en beneficio para los ciudadanos. ¿Está por encima de remesas ya el turismo? Sí, sin duda, solo superado por la industria automotriz. El turismo, por supuesto, es un fenómeno mundial. Hace 60 años había 25 millones de turistas. Hoy, 60 años después, hay mil millones de turistas. Si la economía mundial crece, según los organismos especializados, el orden de los 2 o 3, entre 2 y 3 por ciento, el turismo crece al 10 por ciento. En Guanajuato, el turismo ha estado creciendo al 9.4 por ciento, representando esa gran oportunidad de tener recursos para los guanajuatenses. Es una actividad en donde muy rápido las familias se pueden subir, en donde muy rápido, aprovechando la inercia y las características peculiares de un Estado como el nuestro, con cultura, con tradiciones, con festivales, con bellezas arquitectónicas, si hacemos bien las cosas, podemos estar abonando a ello. En materia turística, en materia, por ejemplo, de ocupación hotelera, cuando empezó esta administración, teníamos 21 mil habitaciones. Se han hecho 1.500 más y los datos nos dicen que la inversión privada serán otras 2 mil más entre lo que queda de este año y el año siguiente. La ocupación también ha crecido y lo vemos muy puntual. Ya estamos… No se estarían construyendo hoteles y no hubiera un buen mercado. Se están construyendo todos los días. 47 por ciento de ocupación. Y un tema en donde hemos sido… ¿A esto ha abonado los cambios legislativos? ¿Ustedes aprobaron una ley y no? Así es. Nosotros, como legisladores, ¿en qué podemos ayudar? En dos cosas. La primera, en el recurso, en la hora de aprobar el presupuesto, poder destinar dinero a esta situación en donde invertirle al turismo puede representar beneficio económico. Y la segunda, perfeccionar los instrumentos normativos. Como comisión, hemos atendido tres asuntos legislativos que nos parecían indispensables. El primero fue la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Porque como se estaba, tú recordarás que la Secretaría incluso era una subsecretaría de desarrollo económico hace muchos años, hasta convertirse en Secretaría de Desarrollo Turístico y ahora Secretaría de Turismo. Dándole con esta reforma oportunidad de tener mayores alcances y poder meterse en temas que la ley, en el principio de legalidad, pues no lo facultaba y no lo permitía. El segundo momento importante fue este esfuerzo que hicimos con una iniciativa que presenté respecto a la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual. Que igual que las anteriores, que ha sido la tónica de la comisión que presido, le supimos quitar colores, le supimos quitar paternalismos para poder hacer un instrumento que no solo se quedara con lo que queríamos como legisladores, con este espíritu de legislador, sino que nos abriéramos mediante foros para que la academia opinara, para que los especialistas opinaran y sobre todo los actores, los productores y la sociedad. Ya se ve la posibilidad de convertir a Guanajuato en un espacio donde se produzca cine y esto genera recursos divisas. Sin duda alguna, pero además encontrar un vínculo en donde podamos ayudar a estos productores a la realización de proyectos, obteniendo un beneficio proyectando a Guanajuato como un destino cultural. Eso lo vimos en los foros cuando vino productores como Juan Osorio, porque es cinematográfica y audiovisual, porque también en Guanajuato se hacen muchas telenovelas, muchos comerciales, videos, clips de música y nos platicaban en la experiencia que, por ejemplo, en las telenovelas, cuando iban a Rusia o a algún país lejano, la gente ya conocía México y ya se preguntaban sobre la comida y las tradiciones. Es una situación que no pagarías fácilmente con recursos, poder tener esa promoción y esa proyección. Y entonces nosotros encontramos el vínculo cultural de apoyo a la cinematografía, de apoyo a esta industria, pero además le permitimos a los guanajuatenses que se suban a esta ola de desarrollo económico, ordenando la información. Si llega una producción de este estilo, que sepa que en Guanajuato hay técnicos, hay locutores, hay actores, hay extras, hay prestadores de servicio que quieren participar con estos proyectos y así no sólo se enteren porque le cerraron su calle, sino que incluso puedan tener hasta beneficios fiscales o de otra índole en un proyecto así. Y finalmente, el tercer instrumento normativo que a lo largo de esta legislatura hemos sacado adelante es la reforma integral a la ley de turismo. Creo que aunado con el éxito que hemos tenido en las gestiones de la conectividad, Guanajuato con un aeropuerto internacional, pero ahora con un aeropuerto internacional mucho más productivo. De carga también. Con lo de carga, con lo que hemos conseguido con Atlanta, con estos aeropuertos de conexión mundial. Hubs. Hubs que permiten tener esa conectividad. Y por ejemplo, el caso de la conectividad con el Distrito Federal, que el vuelo era carísimo, que el vuelo a veces era más barato ir a Nueva York, que ir a la Ciudad de México. Ahora, con la alternativa de una aerolínea de bajo costo, ya hay en dos frecuencias todos los días la opción de ir a México. Ya lo único que falta es arreglar la carretera a México-Quereta, que sigue siendo un desastre. Y falta la carretera, Guanajuato San Miguel, que eso integraría de manera muy interesante. Atorada por cuestiones ahí de negociaciones políticas, ¿no? Aquí quiero decirte con esto, Arnoldo, que el turismo va. Que el turismo tiene estos alcances y ha tenido este progreso que la gente nos está solicitando. Y no solo dicho por nosotros o por un discurso de gobierno, sino que revistas especializadas como Condé Nast Traveler, como Reader Digest, como otras, han encontrado en Guanajuato esas condiciones. Sin embargo, tenemos una gran asignatura pendiente en materia turística, que es... Pues es que es un tema donde nunca llegas, ¿no? Lo que logras hay que mantenerlo. Y en competencia con muchos, no nomás destinos mexicanos, sino de todo el mundo. Bueno, y entras al tema del Parque Guanajuato Bicentenario. ¿Qué papel juega en todo esto? Pues le están invirtiendo 70 millones de pesos. Tú diste el dato el otro día de 270 millones de 2011 a la fecha. Pero básicamente, Adrián, lo que vemos es que no se cambia el modelo. Que el modelo con el que surgió en el sexenio de Juan Manuel Oliva, de un espacio fuertemente subsidiado, y a que la gente no va por mil cosas, que hay que andarlos llevando. Todavía se utiliza esto de llevar a las escuelas para tratar de justificar un aforo. Pues bueno, se va a convertir en un barril sin fondo. ¿Qué están pensando ustedes como diputados? Yo lo dije en tribuna, se lo he dicho al señor gobernador en la oportunidad que tengo, y por supuesto lo he platicado con el secretario de Turismo, con quien tengo relación muy frecuente por la actividad de la comisión. Pues que no podemos... que si no sabemos a dónde queremos llegar, ningún camino es bueno. Nosotros y ellos, el primer argumento lo salvaba a ellos y nos salvaba a nosotros de decir que, bueno, pues no es una... no es un recinto que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros nos encontramos con el elefante blanco. Pues sí a medias, porque si bien es cierto que otra administración va a pasar a la historia con el monumento allá que es el barril. Pero el gobierno, a ver, el gobierno es una continuidad. Miguel Márquez no dice, por ejemplo, yo no traje a Mazda, ni traje a Honda, son cosas de oliva. Ahí no lo dice, ¿verdad? Ahí corta los listones muy contentos. No, y lo que dijiste tú muy bien, año con año le estamos destinando recursos y somos absolutamente responsables de darle buen uso a esos millones de pesos que es dinero de los guanajuatenses. Mira, pero se argumenta mucho que es para entretenimiento o para cultura y que debe ser estubsidiado. Y yo digo que en todo el año a la Expo Centenario va menos gente que a la Feria de León en un mes, por ejemplo. Y cuesta 70 millones de pesos. Imagínate que podría ser la Feria de León con 70 millones. Ayer, en estas reuniones al secretario de Finanzas, no es el primer parque del estilo que hay en la República, y por mucho menos el primer parque exitoso. Hay parques en donde la ocupación son de dos millones, tres millones. Si ellos me dicen a nosotros, no, pues es que ya hay mucho más gente en la Expo Bicentenario. Pues ese dato aislado no nos sirve de mucho. ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Si nosotros estamos pensando que necesitamos que esté lleno, tienen que cambiar de estrategia. Yo les decía, si cuesta 70 millones y le recuperas 5, ¿por qué no haces una entrada libre? Y a lo mejor incentivas a los guanajuatenses y sienten propio un parque y le destinan los fines de semana. ¿Invertir esos 70 en qué? En exposiciones permanentes me hace mucho más sentido. Que los guanajuatenses digan yo... ¿Alguien sugerió una idea que embona mucho con lo que tú estás planteando en el tema de cinematografía? ¿Convertir esas grandes naves en sets cinematográficos, por ejemplo? Podría ser. Lo que pasa es que nos han dicho, nos hemos enterado a cuentagotas de qué va a pasar y nos han dicho de todo. Bueno, nos dijeron que iban a hacer oficinas de gobierno. Yo les dije, ¿quién va a ir en medio de dos ciudades a hacer un trámite? ¿Y de qué te sirve un trámite? Pero empiezas a cambiar la vocación, empiezas a... ¿De qué te sirve un parque como este, lleno de gente que va a otra cosa? También se habló de áreas de innovación para la industria y la universidad. No es tan grande que pueden tener alternativas que le den un mejor uso. Recientemente acaban de autorizar la venta del terreno, ¿no? El gobernador hizo la solicitud de desanagenación para poder hacer alguna cosa. Creo que no es ahí en lo que ya está construido. Sin embargo, quiere decir que sí hay una estrategia del gobierno que no conocemos ni los diputados. Entonces, en función de eso, yo les decía, bueno, si les gustan hacer este tipo de exposiciones temporales, cambien la estrategia. Tengan lleno un parque y díganle a un empresario, esto ya está lleno, te rento el espacio. Pero, ¿no te suena un poco ilógico que se planteen las exposiciones como de divulgación cultural y no tenga nada que ver el área de cultura del gobierno? Claro, porque le mete mano todo el mundo y nadie a la vez. Nadie se hace responsable de un proyecto integral que diga... Finanzas, manejar el turismo y seguridad pública, manejar el desarrollo económico. Terrible. Bueno, cuando Obras Públicas hizo la glorieta de la entrada de Guanajuato, se les olvidó ponerle Guanajuato y nada más les puso GTO. Situaciones que obedecen a una lógica distinta a lo que la ciudadanía está solicitando. Yo les decía, está bien que haya exposiciones temporales, pero que sea el gasto de un empresario. Lo van a debatir en tribunal. Lo vamos a debatir, pero sobre todo estamos abriendo la puerta para poderlo tratar desde antes. No nada más quedarnos con la puerta cerrada en la nariz, sino decirle todavía hay tiempo y hay la posibilidad de poder hacer este tipo de ajustes. El caso de la ley de turismo, de la ley de fomento a la industria cinematográfica y audiovisual, ha resultado muy exitoso y ha abierto mucho interés de mucha gente. Y vemos que ahora... Aquí la tanto caos, ¿no? 15 millones de pesos dan. ¿Por qué no hacerlo mayor? ¿Y por qué no ver el costo-beneficio de lo que eso pueda imponer? ¿De dónde? Ahí hay muchos lados de donde podemos hacer los ajustes. Sí, y una cantidad impresionante de políticas públicas que no reciben la cantidad de dinero que recibe el Parque Guanajuato Bicentenario, ¿no? Por ejemplo, museos... Vamos a llegar al fin porque el tiempo se nos agota. Es muy agradable platicar contigo. Gracias. Pero creo que tocamos los temas importantes y estaremos atentos a lo que ocurra en el debate esta semana del presupuesto de ingresos de Guanajuato. Con mucho gusto. Un saludo al auditorio y estamos a sus órdenes. Ya platicaremos en enero, Adrián, de otros temas. Con mucho gusto, claro que sí. Muchísimas gracias. Es Adrián Camancho Trejo Luna, diputado local, diputado prista, y presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso de Guanajuato. Yo regreso, tenemos más información.